Si estás en este vídeo, déjame decirte personita que no estás preparado para lo que se viene porque este es el vídeo más asqueroso del mundo. Y es que si ya estás suscrito a mi canal y si todavía no lo estás, no sé qué esperas, píquenle al botoncito de suscribirse aquí abajo para que formes parte de la familia más creepy y cool de todo YouTube. Pero bueno, si ya sigues mi canal desde hace un ratillo atrás, sabrás que ya hay un vídeo sobre esto. Voy a abrir otras dos de las bolas más asquerosas del mundo que tienen juguetes y cosas súper asquerosas adentro de ellos. Y por si no te acuerdas, te refresco la memoria. En el vídeo pasado salió una hamburguesa súper asquerosa de McDonald's con moscas. Además de que también salió una bolsa con popó y muchas otras cosas más súper asquerosas. Entonces veremos qué asquerosidades nos salen el día de hoy. Así que vamos a abrir la primer bola asquerosa. Y como vienen cosas muy asquerosas, me voy a poner unos guantes. Obviamente rosas porque es mi color favorito. Y ahora sí estoy lista para abrir la primer bola. Dice que se abre de aquí, pero nunca se abre tan fácil, nunca me la ponen fácil. Dice que pueden salir 36 cosas diferentes para coleccionar. Y dice que tiene 5 sorpresas adentro. A ver, voy a ver si ahora sí lo puedo abrir de aquí. Tengo que jalarlo para abajo. Bueno, X, lo puedo abrir como sea. Vean, dice 5 sorpresas, pero creo que ahora lo tengo que abrir de aquí también. ¡Oh! ¡Vean todo esto! Ya está de color blanco, lo que quiere decir que ya la puedo abrir a la mitad. Aquí voy. ¡Tarán! Uy, como ven, viene esta que es la bolsa de basura en la que se encuentran los juguetes asquerosos. Y por acá hay más cosas. Vean, esta es un sticker que dice PUS. ¡Ew! Como la cosa amarilla que sale de los granos. ¡Qué asco! Por acá viene este que es el acordeón en donde vamos a ir apuntando todos los que nos han salido. Y por acá está esto. Que como saben es una bolsa de slime de vómito. Vamos a abrirla. Esto sí es demasiado asqueroso y pegajoso. Vean, parecen mocos. ¡Ew! Vamos a sacarlo todo. Como ustedes saben, verde amarilloso, altamente peligroso. ¡Ew! ¡Qué asqueroso se ve esto! Vean, parece como que me acaba de salir el gargajo. Y ahora sí vean esto. Es una bolsa de basura que dice Mega Gross Minis. Y aquí atrás dice Advertencia. Puede contener jugo de tirita usado, colitas de gusano y pañales viejos llenos de mocos del abuelo. Y ahora sí, vamos a ver qué tiene adentro. Ok, vienen demasiadas bolsitas. Esta creo que es una lupa. Sí, vean. Es una lupa para ver las mini asquerosidades, la mini popó en tamaño real, tamaño grande. Como para qué querría ver yo las moscas y la popó, no lo sé, pero viene con su lupa. ¿Qué les parece si empezamos del más grande al más pequeño? Voy a empezar con este que se siente más pequeño que los otros. Me encanta que las bolsitas están como personalizadas, aunque tengan gusanos, narices, cucarachas. Y vamos a abrirla. ¡No! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Son unos doritos. Dice Gory Toes, como de pies. Como que son unas papitas de pies. Y vean aquí, tienen como pies con pus. Y aquí tiene dedos de los pies como si fueran las papitas, los doritos, pero son pies. O sea, son uñas súper asquerosas. Pero se siente súper duro. O sea, no creo que tenga nada dentro porque está como bien duro. Le acabo de leer aquí y dice que son dedos de zombies. ¡Qué asco! Aparte de que dice que puede traer uñas de los pies infectadas. Y si le ponen mucha atención, por aquí se ve como si estuviera escurriendo pus y mocos. Como algo, como tipo vómito de los dedos de los pies. ¡Ay, nanis! Esto está demasiado asqueroso. ¡Empezamos fuerte! Te vean estos doritos de dedos de pie súper asquerosos. ¡Ew! Espero que nadie esté comiendo viendo este video. Porque si no, lo siento de verdad demasiado. ¡Wow! Se ve demasiado extraño. Estos nunca me habían salido. De verdad, yo quería que me salieran. Sé que suena extraño y asqueroso. Pero nunca me habían salido los doritos de pies. ¿Se imaginan qué asco? Esta sería la comida ideal de los ogros. ¿A poco no? Unos doritos de patas. Pero bueno, voy a ver qué más tienen esas bolsitas que ya me dio demasiada curiosidad. Vamos a ver qué tiene ahora esta bolsita. ¡No jueguen! ¿Qué es esto? Vean. Ahora nos tocan puras cosas de dedos. ¡Oh my god! Vean. Se llama Pickers y es como si fuera un chocolate sneakers. Pero tiene un dedo con una uña súper rota, súper asquerosa. Y no sé qué es esto. Parece como si fuera una especie de popó con pus. ¡Qué asco! Vamos a ver si dice algo más aquí a los lados. No inventen. Yo me di cuenta de qué es esto. Se supone que este es un dedo que se lo metieron a la nariz y sacaron el moco. O sea, dice que no te piques la nariz y te lo comas. ¡Qué asco! ¡Ay no! Ahora me da más asco, se los juro. Esto no parece un chocolate, de verdad. Esto hasta ahora creo que se ve mucho más asqueroso incluso que los doritos de pies. Este dedo está más asqueroso. ¡Oh! Pero no sé a quién se le ocurrió la genial idea de hacer un chocolate con un dedo salido, con un moco en el dedo. Como si te hubieras picoteado la nariz y lo hubieras hecho así al moco y te lo comieras. Les juro, no sé por qué me están saliendo estas cosas ahí adentro de esas bolsitas. Lo que sí es de que cada vez están más asquerosos. Los de la otra vez todos tenían popó y ahora todos tienen dedos con mocos y cosas así. Solamente queda uno de esta bolita, así que vamos a ver qué es. Es el más grande. Siento que también va a ser el más asqueroso de todos, pero solamente podré saberlo averiguándolo. Y por último abriré este que es el más grande. ¡No! Vean esto. ¡Qué asco! Son palomitas. O choclo. Bueno, no sé cómo le digan en tu país. En mi país le dicen palomitas. Déjame en los comentarios cómo le dicen a esto en tu país. Dice que son unas palomitas con un sabor real de cucarachas crujientes. ¡No! ¡Qué asco! Son palomitas con cucarachas y le están saliendo gusanos y también le está saliendo como un moco o popó que quebra muelas. Que te puede quebrar la muela si lo muerdes y también tiene aquí como que tiene gusanos. Vean esto. Es una cucaracha aplastada. Pero vean, se ven súper asquerosas. Creo que ahorita sí. Esta sí es la más asquerosa a comparación de estos de acá. Personita, ¿quieres ir al cine conmigo? Yo invito las palomitas. Vean esto. Incluso se ve cómo se le salen todos los gusanos. ¡Qué asco! Pero lo que más asco me dio fue que aquí abajo se le ve esta cucaracha toda aplastada. ¡Ay! De verdad que me dan mucho asco las cucarachas y me dan más asco cómo huelen. ¡Uh! Apestan horrible. Como a trapo viejo. O los trapos viejos apestan a cucarachas. ¡Ay! No sé. Pero huelen igualito. Y esto se ve muy asqueroso. Y esto se ve como si fuera una muela que está saliendo. Como si los dientes hubieran quedado ahí así de que... Tratando de morderle. ¡Ay no! Creo que hasta ahora de todas las bolas asquerosas que he abierto, esta sí es la peor. Y ahora toca ver qué tiene esta segunda bola. Espero que no sea más asquerosa que la anterior. Aunque también sería muy interesante que trajera cosas como esa. Esta me sorprendió demasiado. Pero siento que esta todavía me puede sorprender mucho más. Así que vamos a abrirla. Ok. Aquí está la segunda bola. Es igual que la anterior. Tiene la mosca. Dice lo de las 36 cosas. Y vean, aquí está la bolsa de popo que nos salió la otra vez. Así que voy a abrirla de aquí, de donde dice que la abra. Aunque en realidad nunca se termina abriendo de ahí. Ok. Se supone que ya logré quitar todo eso. Pero igual no se quita tan fácil. Así que vamos a abrirla. ¡Tarán! Como ven también trae la típica bolsita esta. Uy, vean por acá. Dice Burger King. Es como si fuera de Burger King. Pero es obviamente versión asquerosa. Y tiene una cucaracha. Todos estos stickers se los voy a poner a algo. Yo lo sé. Uy, ¿qué es esto que veo por acá? Obviamente este es el acordeón. Que ya no nos interesa. Y otra asquerosa bolsa de vómito. Que siempre viene con estas asquerosas bolas. Así que la abriré y la voy a unir con la otra. Uy, sal. Sal, sal, sal. Vean, no me había fijado que aquí atrás dice como llenaron esta bolsa. Y dice que alguien la agarró y vomitó. Y por eso salió de este color tan radioactivo. Pero la realidad es de que no huele tan feo, de verdad. Ya lo había olido y no huele tan feo. Lo que sí es que es el slime más así que se ve. O sea, el que se ve más transparente que he tenido. Y el que tiene una textura más pegajosa. Vamos a unirlos. Vean, son exactamente del mismo color. Creo que ponen a vomitar a la misma persona en todas. Uy, se siente demasiado delicioso. Vean. Ok, vamos a ver qué tiene la bolsa de basura adentro. Como ven, es igual que la otra bolsa. Solo que esta venía desamarrada. No sé por qué. Y aquí atrás dice lo mismo. Que tengas cuidado. Es una advertencia. Y vamos a sacar todas estas bolsitas a ver qué nos toca en esta bola. Oigan, todos estos están muy grandes. Primero voy a abrir esta que muy seguramente es la lupa. ¡Tarán! Aquí está la segunda lupa del día. Ya tenemos dos mini lupas. ¡Yay! Y ahora sí vamos a abrir cuál. Yo creo que voy a empezar con esta que es la más pequeña. No sé qué pueda tener adentro. Pero bueno, voy a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No inventé! ¡No me muero! Son unas mini papas de McDonald's. Vean esto. Están super minis. Dicen McMaggots. O sea, Mac-gusanos. Y dice que tiene 300 gramos de gusanos. ¡Ay no! ¡Qué asco! Se ven como si estuvieran las papas, pero todas rancias, atascadas de gusanos que están alcanzando a salir. ¿Sí alcanzan a ver? Y por aquí tiene como puro baba de gusano, de puras larvas. Y acá atrás tiene toda la información. Déjenle un poquito a ver qué dice. Dice que es parte de la cajita infeliz y que lo que le sale es vómito. Que además trae unas cosas recién hechas llenas de vómito guardado que te golpea la cara con moscas, basura. Y que el juguete sorpresa está roto y que esa es la magia de la cajita feliz de los gusanos. O sea, está muy extraño y muy asqueroso. O sea, esto está demasiado asqueroso y dice, atentamente, far podrido. ¿Quién es far podrido? No tengo idea. ¿Será el Ronald McDonald's de la minicomida asquerosa? Y dice que lo que le escurre también es baba de caracol. ¡Qué asco! La verdad es que se ven muy cookies, pero ya pensándolo bien, sí son muy asquerosas. ¡No, personitas! ¿Por qué me hacen esto tanto que amo yo las minipapitas de McDonald's para que me hagan esto? La verdad es que me encantaron. Sé que están muy asquerosas, muy eww, vomitivas, pero la verdad es que me encantaron porque son demasiado miniatura. ¡Chequense esto! Aunque sí, imagínense una cajita feliz así súper asquerosa, súper infeliz, que en lugar de cajita feliz sea la cajita infeliz. ¡Ay, no sé! Debo de investigar si eso existe, de verdad. Porque sería muy interesante abrir una cajita infeliz. Lo que me sorprende es cómo se parecen muchísimo, de verdad, muchísimo a las papitas del McDonald's. ¡Ay, no sé! Siento que es muy imposible que lo que siga se pueda superar a esto, porque esto hasta ahorita ha sido mi favorito de todas las bolas asquerosas. Pero bueno, vamos a averiguar qué más tiene esa bola. Lo siguiente que voy a abrir es esto que se siente como si fuera una caja. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Es un sushi asqueroso! ¿Recuerdan que dije que no había nada que pudiera superar a las papitas? Pues efectivamente sí podía. Si hay algo que amo más que las papitas, es el sushi. Y vean esto, ¿será que se puede abrir? Vean, trae como esta cosa que es como para sellar. Dice, Spiwi Sushi Unfresh is best. Como que si no está fresco, sabe mejor. Y alcanzo a ver aquí que hay como una cucaracha y pez muerto. Quiero ver si lo puedo abrir. A ver, voy a tratar de quitarle la etiqueta a esta. Lo voy a arruinar, pero no importa. Personitas, creo que esto no se puede abrir. Pero es que yo me rehuso a no ver el sushi, así que lo tengo que tratar de abrir a fuerzas. Es imposible, está pegado. Pero vean, ahí se alcanza a ver como los rollos de sushi medios podridos. Pero sin duda lo más asqueroso de todo es esto. Hay una cucaracha. Wow, esto de verdad sí que me sorprendió. ¿Por qué son así? O sea, las únicas dos comidas favoritas de mi vida. Las papitas de McDonald's y el sushi. Y me hacen esto, sushi con cucarachas, pescado muerto, así todo café, aparte con gusanos. Lo malo es que no pude abrir la cajita, pero me hubiera encantado para ver si le podía sacar las cosas. Tengo que encontrar la manera de romper esto para ver qué tiene adentro. Comenta si te gustaría que en un video short tratáramos de ver qué tiene adentro esta cajita. Oh my god, ya solamente nos queda una sola cosa. Pero ahora sí lo vuelvo a decir. Bueno, ya ni digo nada porque capaz que sí lo vuelve a superar. Pero ahora sí dudo mucho que algo se pueda superar a la mini caja de sushi. Pero voy a averiguarlo. Esto ya se estaba poniendo emocionante y este ya es el último, así que veamos qué tiene adentro. ¡No, vean esto! ¡Ay, ahora sí me morí! De verdad, de esto nada jamás en la vida se lo va a poder superar. ¡Es una cajita feliz! ¡Ay, vean! Bueno, es una cajita no feliz, es una cajita infeliz. Me morí bien muerta, vean. Bueno, aquí están las papitas y aquí está la cajita. ¡No, vean esto! Le están saliendo gusanos y baba de caracol y mocos de donde está la boca como si estuviera vomitando. Y en lugar de aquí tener la M de McDonald's, tiene un gusano, o sea, un gusano. Y dice cajita no feliz, un happy meal. Y luego tiene los ojos como todos así. Dice que tiene macgusanos. Y atrás dice cosas como sobre la cajita. Ahorita lo voy a leer. Nada te hace fruncir más el ceño que macgusanos, un happy meal. Ese olor a microondas con vómito recién hecho te pega en la cara junto con las moscas, la basura y el juguete sorpresa roto. Esa es la infelicidad de los macgusanos. ¡Qué magia! Y en los ingredientes dice que tiene pepinillos vomitados, cebollas podridas con pedos, pus, gusanos en el microondas, popó frita, queso de los dedos y lechuga de slime de gusano. Y sal, porque obviamente la sal no podía faltar. Personitas, esto de verdad que me sorprendió muchísimo porque justamente yo tengo una cajita feliz miniatura, pero esta es la cajita infeliz miniatura. Espérenme un poquito y se las traigo. Vean, esta es la cajita infeliz y esta es la cajita feliz que yo me pedí. ¿A poco no están súper cookies? Yo tengo la feliz y la infeliz. Esto me encanta. Además de que son exactamente del mismo tamaño. ¡Qué cookie! Pero de verdad, hagan de cuenta que me morí, reviví, me volví a morir y volví a revivir después de ver esto. ¡Qué cookie! Es una cajita infeliz. Yo sé que tiene gusanos, sé que está asquerosa, pero de verdad, estoy enamorada de la cajita infeliz. ¿Recuerdan que les dije que nada podía superar a las papitas y al sushi? Pues lo lograron. Esto ha sido lo mejor que me ha salido en cualquiera de las bolas asquerosas. Esto lo voy a tesorar para toda mi vida. ¡Me encanta! Personitas, ya me quedé sin cosas. Esto era lo último. Vean, les voy a mostrar todo lo que conseguimos. Los voy a poner de mi menos favorito a mi más favorito. Mi menos favorito creo que fue el chocolate con pata. O sea, el chocolate con dedo con moco. Este fue el que menos me gustó. Lo dejamos en número 6. Después, el que menos me gustó fueron las palomitas porque fueron demasiado asquerosas. Después, dejamos los doritos que, bueno, casi casi siento que sí me gustaron al final más que el sushi, aunque yo amo el sushi. Pero creo que más bien voy a poner el sushi en número 4. Los doritos de dedos de zombie va en número 3. Las papitas las voy a dejar en número 2 porque creo que es obvio que quien ganó fue la cajita infeliz. Y así fue como quedaron. Comenta cuál fue tu favorito. Vamos a meterlos en nuestra bolsa de basura. Creo que estoy demasiado feliz a pesar de hacer lo que acabo de hacer, que es hacer las minicompras más asquerosas del mundo. Pero es que de verdad que me sorprendieron. La vez pasada me salieron cosas muy asquerosas, pero esta vez me salieron cosas muy cookies. Muy, no sé, no sé, pero me gustó. Obviamente estuvo muy, uy, muy asqueroso. Pero, no sé, igual me gustaron estas minicompras. Y bueno, creo que eso ya fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustaría que abra más minibolas asquerosas o más minibolas con juguetes minis misteriosos, comenta muchos corazones verdes aquí abajito en los comentarios y dale like a este video. No te vayas a ir sin antes suscribirte aquí abajito para que formes parte de esta familia que cada día crece más y más. Por acá te dejo mis redes sociales, por allá comparto muchísimas cosas siempre. Igual aquí en mi canal de YouTube publico videos cortitos todos, todos, todos los días por si quieres ir a verlos. Nos vemos en mi próximo video. Adiós. Adiós.